¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo videazo y hoy os traigo todas las novedades que nos va a traer Pokémon Home con esta nueva actualización. La verdad es que son bastantes cosas y algunas muy interesantes, así que sin más dilación, vamos a darle caña. Pero chicos, antes de nada, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el Echobot, el nuevo bot de nuestro servidor de Discord, que está repartiendo Pokémon gratuitamente a todo el mundo. Por supuesto, Pokémon 100% legales sin ningún tipo de problema que vais a poder enviar a vuestra cuenta de Pokémon Home. Mil millones de gracias, estáis vosotros súper contentos y yo también. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo por aquí un vídeo explicativo. Pero vamos, básicamente es que tenemos el bot y por supuesto el bot para miembros, que hay unos cuantos ya que se han unido a mi comunidad de compitruenos y están utilizando el bot también súper contentos y agradecidos. Así que el agradecido soy yo por vuestro apoyo, por utilizarlo, uniros al canal y hacer de esta comunidad cada vez más grande. Y ahora sí, vamos con el tema de Pokémon Home, que se ha oficializado, como todos sabéis, para el día 30 de mayo. Es decir, dentro de 3 días nada más. Y el mantenimiento será de las 12 a las 6. Es decir, en el caso de España, será de las 2 de la mañana a las 8 de la mañana. Hay que sumar 2 horitas. Vosotros, según el GMT que tengáis, GMT-5, pues le restas 5 horas. Y tendremos la versión 3.0.0. Hasta aquí nada nuevo. Ahora entramos en los detalles que son clave. Pero ojo, porque nuestro amigo Melkor Ackerman se ha dado cuenta de que en los detalles oficiales de la nueva actualización se han dejado todavía lo del miércoles 25 de mayo. Como muy tarde, el mantenimiento terminará el 25 de mayo a las 6. ¿Esto confirma que el lanzamiento lo han retrasado por algún problema? Casi seguro, chicos. Han debido encontrar algún problema, algún bug de última hora y han tenido que retrasarlo todo. Y por eso lo han hecho tan mal. Pero bueno, te digo la cosa. Yo prefiero que lo retrasen y que salga bien de primeras y no mal y pronto. ¿Entendéis? O sea, prefiero que lo hayan retrasado y salga el próximo 30 de mayo a la perfección sin ningún problema, que veremos si esto es cierto, a que lo hubieran sacado al 25 con problemas, bugs y que la gente se le pudiera estropear la partida. Eso, sin ninguna duda. Y vamos ahora con las novedades que trae esta actualización, que son bastante interesantes. Para empezar, nos van a regalar a los tres starters de Paldea con su habilidad oculta la primera vez que conectemos Pokémon Escarata y Púrpura con Pokémon Home. Esto me parece brutal. No solo para el que quiera conseguirlos con su habilidad oculta y no los tenga, que eso es genial, sino para los que empiezan a jugar ahora Pokémon Escarata y Púrpura porque van a poder jugar con los tres iniciales a la vez. Es una brutalidad y encima con su habilidad oculta. Así que es una experiencia completamente diferente a los que lo hemos empezado con un solo starter y hemos sobrevivido con ello, ¿vale? Así que bueno, buenísima noticia para esta gente que juegue ahora mismo. Por supuesto, el nuevo sistema de cambio de movimientos, el sistema de recordar movimientos, es que habrá que ver cómo era porque recordamos que Q nos dijo que era un poco... que al principio era brutal y luego nos dijo que no era tan bueno. Por tanto, habrá que ver en qué sentido se refería, ¿no? Habrá que ver, pues eso, si puedes enseñarle movimientos antiguos o no, o lo que sea. Esto ya lo miraremos porque, bueno, de esto dependerá muchas cositas, ¿vale? Luego, como veis, aquí tendréis el apartado de Pokémon Home donde podrás aprender movimientos. Esto está en inglés y verás que puedes cambiarlos directamente en Pokémon Home, o sea, sin ningún tipo de problema. Es literalmente lo que ya hay en el juego, pero en Pokémon Home con movimientos de todas las generaciones. Esto es bastante curioso. Luego, podremos llevar a Gimme Goal de la forma itinerante. Es decir, este Gimme Goal lo podremos meter en el juego de Pokémon Escarlate Púrpura. Por tanto, será una forma de Gimme Goal que se podrá utilizar. Habrá que ver qué estadísticas tiene, si son diferentes del Gimme Goal normal, porque al fin y al cabo se podrá jugar con Eviolite, el objeto que te aumenta las defensas, y a lo mejor tiene algún uso en competitivo. A mí me extraña porque, al fin y al cabo, Goldengo está roto. O sea, la evolución ya está rota. Entonces no creo que este Pokémon se llegue a ver nunca. Pero, que sepáis que vamos a poder jugarlo y a lo mejor tiene estadísticas diferentes, o qué sé yo, que el Gimme Goal de la forma habitual de Paldea. Así que bueno, esto al menos es interesante y si lo tenéis en Pokémon Go, os lo podéis llevar a Pokémon Home y de Pokémon Home a Escarlate Púrpura. Más cositas. Puedes convertir tus puntos de Pokémon Home en los puntos de Liga de Escarlate Púrpura. Esto me parece una tontería en general, porque al fin y al cabo, puntos de Liga se consiguen a patadas. Yo me pasé el juego sin utilizarlos nada, solo utilicé el dinero. Y la verdad es que conseguir Life Points de estos o League Points, pues me da igual. Pero si tú vas cortito de League Points, pues igual te sirve de algo. Ojito a esto, chicos, porque me ha parecido muy interesante. Puedes ver los detalles específicos de los juegos en los que ha estado tu Pokémon. Esto me parece muy interesante. Los jugadores podrán cambiar la página de resumen de un Pokémon para mostrar información de otros juegos en los que ha estado el Pokémon. Además, en la versión para dispositivos móviles, la página de resumen de Pokémon transferidos desde Pokémon Bank ahora mostrará estadísticas e información como en el banco Pokémon. Ojito, si le das a Change View no sé qué, te dice cómo o por qué juegos ha pasado tu Pokémon. Y esto es brutal. Para Pokémon que traigas de generaciones muy antiguas, los puedes pasar por muchos juegos y tener un montón de medallas y que la gente reconozca que este Pokémon tiene mucho valor, ¿no? Porque viene de una generación muy antigua. Me parece un detalle espectacular, sinceramente. Que puedas reconocer de dónde viene es chulísimo, sinceramente. Mira, 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 aquí lo puedes ver. Lo puedes ver con detalle. Qué guapo, tío. Ah, y aquí pone de Pokémon Bank. No te dice exactamente de qué versión, ¿no? Ah, eso sí que me da rabia, tío. Eso sí que me da rabia. Pero bueno, mejor eso que nada, ¿vale? Mejor eso que nada. Así que de locos. Objeto a esto, ¿vale? Desafíos y pegatinas añadidos. Si se completan ciertos desafíos en la versión para móviles de Pokémon Home, puedes obtener pegatinas como recompensa. Puedes usar las pegatinas que obtengas para personalizar tu perfil y podrás tener un montón de pegatinas diferentes, ¿vale? Como por ejemplo, aquí tenemos una de Gimme Gold, surfeando, que está guapísima. Perdón, de Goldengo con Gimme Gold, surfeando, brutal. Y que básicamente es la pegatina que te dan cuando depositas un Gimme Gold de la forma nueva en Pokémon. Bueno, chicos, hay desafíos bastante interesantes con Pokémon Home, Pokémon Go, Pokémon Escarate Púrpura. Ahora habrá que echarles un ojo porque puede ser bastante interesante y divertido, ¿vale? Esto me parece un buen añadido, como siempre. Y aquí están las pegatinas en tu pestañita personal. Guapardo. Sinceramente, muy, muy guapo. Y terminamos con un par de noticias interesantes. La primera es que Mewtwo Oscuro ha vuelto a Pokémon Go y puede ser shiny. Importante esto, porque ahora que está la compatibilidad con Home, te lo puedes incluso llevar a Escarate y Púrpura seguramente. Así que, brutal me parece y si os hacéis con un shiny, ya pues ni te cuento, ¿sabes? Y también que se va a regalar un Bronson competitivo de evento debido al Campeonato Nacional de Japón, ¿vale? Será durante el día 10 y 11 de junio por regalo misterioso, como siempre. Y si por lo que sea se te olvida, estamos a 27 de mayo, tienes tiempo para apuntártelo en la agenda. Pero si se te olvida, no te olvides de que lo tendrás en mi servidor de Discord para que lo puedas conseguir también sin problema, ¿de acuerdo? Así que, ya sabes, métete en el servidor. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡SUSCRIBETE!